Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días de un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones fundamentales. La primera, que trabajamos con nuestros cuerpos son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios y la segunda, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a lograr resultados extraordinarios. Por eso me ves aquí todos los días compartiendo contigo, haciendo este reto de disciplina tan impresionante. Hoy vamos a leer un libro que se llama Atrévete a tenerlo todo de Melania Garbú. Así se llama el libro Atrévete a tenerlo todo de Melania Garbú y habla al respecto de varias cosas. Primero que nada, la interpretación de esas creencias heredadas que vienen del pasado influyen en tu vida. Te limitan muchísimas veces repetir el mismo comportamiento que tuvieron tus padres, vivir de la misma manera de como otras personas te dicen, lo cual no es necesario. No es necesario sufrir, no es necesario llorar, no es necesario estar triste para poder vivir. La realidad es que hay personas que dicen la vida es mala o es complicada o es difícil o es dura. Y la realidad es que la vida es dura para aquellos que no pueden hacer las cosas. Realmente cuando tú te conviertes en alguien fuerte, la vida no es dura. La vida es un juego para niños cuando tú te conviertes en alguien fuerte, en alguien capaz, en alguien que está dispuesto siempre. Tenemos una frase, de hecho, que hemos publicado varias veces en las redes y la frase me gusta mucho. Dice, si eres responsable, eres invencible. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Si tú eres responsable de todas las áreas de tu vida, eres invencible. Entonces la vida nunca va a ser dura, la vida nunca va a ser difícil, la vida nunca va a ser complicada, compleja o fea, como dicen algunos. Por supuesto que no. Saludos a toda la gente que ya está conectando. Cristian, Nancy, ¿quién más se está conectando por ahí? ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? ¿Será que de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Dinamarca, Colombia, México? ¿Desde dónde nos estás viendo en esta noche? Ramón Guillén desde Acapulco dice, qué gusto saludarlos a todos, chicos y chicas. Déjenme comentarios aquí para hacerme sus preguntas, para saludar, para que yo los salude. ¿Desde dónde, Andy? ¿Cómo estás desde Perú? Déjenme aquí los comentarios para poder saludarte. Tema muy interesante el de hoy. ¿Será posible tenerlo todo? Bueno, eso lo vamos a descifrar en esta noche, rápidamente. Veo que ya se van conectando algunas personas. Dale, compartir para que se conecten los demás. Y veamos entonces. Primer paso para tenerlo todo es cuestionarte tus creencias actuales, ¿sí? Cuando alguien me dice algo no se puede, más que ver si esto se puede o no se puede, lo primero que yo pregunto es, bueno, lo que pasa es que tú no puedes. Lo que pasa es que tus creencias, tus pensamientos te impiden acercarte a tomar las acciones necesarias para lograrlo. Entonces, si desde el principio tú piensas que algo no es posible, pues ya desde ahí te limitas, ya desde ahí no vas a hacer nada, obviamente. Entonces, más que las creencias te limitan, los pensamientos que tú tienes te convierten en una persona que no toma acciones determinadas para lograr un resultado. Fíjate qué importante, esos pensamientos te convierten en una persona que no toma acciones determinadas para lograr un resultado. Así que el primer paso para lograrle todo es cuestionar tus pensamientos. Si no estás consiguiendo aquellas cosas que tú deseas, cuestionate por qué o qué pensamientos estás teniendo. Cuestionate qué cosas están impidiendo que tomes las acciones necesarias. Porque la realidad es que los pensamientos, sean positivos, sean negativos, no te acerquen a los resultados. Lo único que te acerquen a los resultados es las acciones. Por ejemplo, aquí yo podía pensar todos los días, por qué será que en mi negocio, imagínate que yo tuviera un negocio, ¿no? Y yo estoy comenzando y saqué mi producto y solo compro una persona, o dos, o tres, o cinco, o ninguna persona. Y digo, ¿por qué será que el negocio no empezó a vender 100 mil dólares desde el primer mes? Yo podría pensar y cambiar mis patrones de comportamiento y entrar a ver cuáles son mis creencias limitantes. Pero si nunca me pongo a grabar un video aquí, obviamente no voy a moverme en ningún sentido. No me voy a mover ni arriba, ni abajo, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni atrás, ni adelante. En ningún sentido. Entonces, básicamente, primero vas a analizar tus pensamientos, pero solo es con un objetivo, de poder tomar más acciones. Porque acuérdate, lo único que te hace conseguir resultados son las acciones. ¿Qué opinas de lo que te acabo de decir? Lo único que te hace conseguir resultados son las acciones. ¿Crees que sea lo correcto? ¿Crees que no sea lo correcto? Déjame aquí comentarios para saber un poco al respecto. Saludos, José Orlando, desde Panamá. ¿Cómo estás? A su familia en Colombia, dice José. Bueno, qué bueno que estás por ahí conectado. Otra razón, mira, dice. Dar razón a las creencias es la mejor excusa para no hacerte responsable de tu vida. Saludos, Miguel de Jesús, que todas las noches nos ve. Qué gusto que estés por aquí. Fíjate, dar razón a las creencias es la mejor excusa para no hacerte responsable de tu vida. Y eso es lo que vemos más hoy en día. Gente que va a cursos de PNL, gente que va a cursos de, no sé, de cosas en donde le dicen. Lo que pasa es que tus creencias te están limitando. Claro, tú vas ahí, escuchas eso y ya te dieron la palma en la espalda y tú dices, estoy para toda la vida sin nada, ¿no? Arturo dice, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Carlos dice, vos tenés todo lo que querés. Exactamente, Carlos. ¿Cuál es la cuestión ahí? Que cuando tú te haces responsable, no sufres y te frustras, ¿sí? Sino que vas consiguiendo uno tras otro, tras otro, tras otro los objetivos. Esa es una corriente muy popular hoy en día, señalar los demás. ¿Qué te puedo decir? Yo tengo todo lo que quiero, exactamente, sí. En el área de mi desarrollo físico, todos los días voy al gimnasio, todos los días mejoro en mi aspecto físico, cuido mucho mi salud para poder estar avanzando. De hecho, hace poco tuvimos un percance físico que casi nos impide seguir respirando permanentemente. Superamos ese percance y seguimos aquí trabajando. Tengo en mi área profesional un equipo de personas fantásticas que trabaja conmigo. Tengo en el área de las relaciones interpersonales muchas personas que me quieren y que están a mi alrededor cuidándome y apoyándome todos los días. En el área de los negocios seguimos avanzando, como te lo digo. Entonces, eso es lo más importante. Que notes, más que tenerlo, obviamente nunca vas a tener todas las cosas del mundo. ¿Qué quisieras tener? Bueno, hay personas que quisieran tener 400 mujeres, que quisieran tener 400 casas, que quisieran tener 400 carros. Pero más que desear, no se trata de desear las cosas, se trata de ser responsable y poder superar los problemas. Cuando eres responsable y puedes superar los problemas, entonces en ese momento puedes tener todo lo que quieres. Entonces, mientras tanto no lo puedes tener. Así es. No importa que tengas todo el dinero del mundo, no importa que tengas todos los carros, todas las casas. Si tú no tienes responsabilidad personal, no tienes nada. Y si tú tienes responsabilidad, entonces lo tienes absolutamente todo. De eso se trata, señores. Y muchas gracias por tu comentario, Carlos, porque eso clarifica un poquito de a qué me refiero con tenerlo todo. Cuando tienes un compromiso con tu vida, entonces lo tienes todo. ¿Por qué? Porque lo puedes conseguir, puedes encontrar resultados, dice. El logo de la ciudad, Grandes Recuerdos, me trae, dice. Saludos, Yurmi. ¿Dónde estás hoy? Dice Edwin. Aquí en el nuevo foro en el cual grabamos el Club de la Mente para todos ustedes. Estamos aquí en la ciudad. Ser positivo es lo mejor desde Guadalajara. La excelencia es un hábito, justamente como lo dices. Gracias, Christian. Como puedes ver, es el nuevo foro del Club de la Mente. Todos los días transmitimos desde aquí para poder compartir contigo. ¿Qué más podemos decir? Hay miedos auténticos y miedos imaginarios. De usted depende cómo lo enfrenta, ¿sí? Saludos, Edwin. Qué bueno, se ve genial. Dice, gracias por confiar en el Club de la Mente. Gracias a ustedes. Es que todos los días mejoramos un poco. Todos los días avanzamos un poco. Lo que piensan lo hacen, dice Gerard. Claro que sí. Hay miedos auténticos y hay miedos imaginarios. Y de ti depende cómo enfrentas estos. ¿Cómo quieres enfrentar tu vida? ¿Con miedos imaginarios o con miedos auténticos? De hecho, recuerdo yo estaba platicando con un psiquiatra muy famoso aquí. Y este psiquiatra me decía, hay tres tipos de miedos o tres tipos de angustia, de ansiedad. Más bien, la angustia es el miedo por el pasado. La ansiedad es el miedo por el futuro. Y me decía, hay tres tipos de ansiedad. La primera es real, la segunda es imaginaria y la tercera es sobrevalorada. La ansiedad real es cuando hay cosas que están sucediendo hoy en día. Supongamos que tú estás en la cola de un banco, en la fila de un banco y tienes que llegar a otro lugar. Tú tienes ansiedad real. ¿Por qué? Porque sabes que no vas a llegar al lugar. Tienes una ansiedad real porque estás midiendo que la cola no te va a dar tiempo para poder llegar al lugar donde vas. Ansiedad real. Ansiedad sobrevalorada. Es, por ejemplo, si te duele la mano, aquí este dedo, te golpeaste así, te duele. ¿Será que me quebré el dedo? ¿Será que ya ahora no voy a poder escribir? ¿Ahora será que ya nunca más en la vida voy a poder dar la mano? Etcétera, ¿no? Es una ansiedad sobrevalorada. Quiere decir que estás exagerando las cosas. Y la ansiedad imaginaria, digamos que no te duele nada y tú piensas que tienes algún problema físico. Entonces, te lo estás imaginando. No es real, no existe. En la vida real, en la vida suceden muchas cuestiones, pero la situación fundamental es cómo tomamos estas cuestiones, estos problemas, estas situaciones. Si lo vemos de manera real con nuestro raciocinio, si lo vemos de manera sobrevalorada, es decir, exageramos los problemas y minimizamos los triunfos. O si lo vemos de una manera imaginaria. Regularmente las personas ven de manera imaginaria todo. Entonces, nada más, en vez de preguntarle a la persona, por ejemplo, conozco a alguien y me dice algo, yo me imagino las peores cosas de la vida en vez de ir y preguntarle, en vez de ir y solucionarlo. Entonces, cómo lograrlo todo, comprometiéndote totalmente y siendo verdaderamente responsable de cada una de las situaciones de tu vida. Entonces, vas a poder lograrlo todo, porque nunca va a haber malentendido, siempre vas a tener energía alta, siempre vas a tener claridad, tú siempre vas a estar limpio. Yo trato esto en todo momento, siempre estar limpio en mi corazón y en mi mente, de tal manera que eso me permite operar con máxima productividad y entonces lo logro todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque no estoy limitado por los miedos, por las inseguridades ni nada de esto. Saludos a toda la gente. ¿Qué opinas de lo que estoy diciendo? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Crees que es cierto? ¿Crees que no es cierto? ¿Crees que me lo estoy inventando? ¿Te parece gracioso? ¿Te parece importante? ¿Te parece interesante? ¿Te está sirviendo? Déjamelo aquí en los comentarios. ¿Qué más te puedo decir? Este libro es de Melania Garbú. Atrévete a tenerlo todo. ¿Qué dice Cristian? ¿Algún tip para ponerle un stop a los miedos? Analízalos. Analízalos y así los destrozas. ¿Sí? Cuando tú tienes un miedo, siéntate y piensa. ¿Esto es real, imaginario o sobrevalorado? Quiere decir, ¿estoy exagerando el miedo o es real o me lo estoy inventando? Y cuando te das cuenta, la mayoría de tus miedos son inventados. Ni siquiera han pasado y tú ya te estás preocupando por cosas que supuestamente van a pasar en el futuro. Te voy a poner un ejemplo. De hecho, un amigo, uno de mis grandes amigos genios, me dijo en algún momento, la realidad es que los seres humanos somos los únicos que tenemos la capacidad para exagerar. Que tenemos miedo, aun cuando los miedos ya han desaparecido o no existen. Te voy a poner un ejemplo. ¿Dónde te puede ser? Imagina que tú estás en la selva y hay un ciervo y hay un león. De pronto, el ciervo ve al león que se lo quiere comer y el ciervo empieza a correr. Empieza a correr, empieza a correr para que no se lo coma el león. Resulta que después de un tiempo, el león deja de perseguir al ciervo. Se detiene y listo. ¿Qué hace el ciervo? Deja de correr, deja de preocuparse porque ya no hay peligro, ya no hay miedo. El león se desapareció. El ser humano es el único que tiene la capacidad de imaginar el miedo al borde. Que tú estás en la selva, ves al león que te está persiguiendo y el león te empieza a perseguir. Tú sales corriendo del miedo, el león deja de perseguirte y tú sigues corriendo. Y te subes a un árbol y dices, león, león, león. Y subes a una montaña y dices, león, león, león. Y te metes a una cueva y dices, león, león, león. Y ya pasaron 3, 4, 5 años y tú sigues huyendo del león. Puede ser que el león ya se haya muerto y te sigue persiguiendo. Tú piensas que te sigue persiguiendo. El ser humano es el único que tiene la capacidad de sobrevalorar, imaginar o exagerar sus miedos. El mejor secreto para eliminar los miedos es sentarte y analizar las cosas. Cuando tú te sientes intranquilo, cuando te sientes inseguro de algo, el mejor secreto es sentarte a pensar y analizar las cosas, si son reales, si son imaginarias o si son sobrevaloradas. La mayoría de las veces van a ser imaginarias o sobrevaloradas. Saludos, Fernando, que dice, vamos en camino a tener todo lo que quiero. Gracias. Erwin, salud, desde Nicaragua, dice. Bien, entonces, esas son algunas cosas importantes. Hay más secretos, la verdad, de Melania Gargú. Aceptar las equivocaciones como experiencias, dice, le permite intentar de otras maneras sin temor al fracaso. Entonces, acepta esas equivocaciones, los errores que tienes como experiencias, como cosas nuevas para seguir avanzando y no tener miedo al fracaso. Que muchísima gente falla por eso, por miedo al fracaso. Por eso no se permite avanzar. ¿Qué más? Preste atención a cómo desarrollas tu diálogo interior para detectar ideas y creencias que no son suyas y así modificarlas o desecharlas. Me encanta este. Preste atención a lo que te dices a ti mismo, a lo que dices de otros, a tu propia mente, a tu propio cerebro. Todo lo que tú estés diciendo a ti o a otros, que no sea bueno, que no sea sano, que no sea para avanzar, no te hace bien. No te hace bien hablar mal de otros, no te hace bien pensar mal de otros, no te hace bien hablar mal de ti, no te hace bien hablar mal, pensar mal de ti. Nada, nada, nada de eso te hace bien. ¿Cómo eliminar un vicio? Fumar, dice por ahí Erwin, ¿qué te puedo decir? Sustituirlo con uno nuevo Eliminar el vicio, eliminando El estímulo Te voy a decir, es bien sencillo Deja de comprar los cigarros Y listo Elimina los estímulos y sé responsable Por eso Hay personas que Eliminan el estímulo y en las 30 minutos ya están otra vez Ahí, estimulándose de vuelta Así que elimina el estímulo Y sé responsable, eres adulto No eres niño Así que el gran secreto Es ser un adulto Erwin Hay personas que dicen, pero esto es casi físico No, no es físico Por supuesto que no Es la gana que tú tienes de hacer eso Entonces elimínalo Y listo Ay, es que el mundo es tan injusto conmigo No entiende Si, el mundo ni siquiera Te está prestando atención Eres tú el único responsable De eliminar tu vicio Nadie te va a ayudar con eso Así que lo que tienes que hacer Es convertirte En un hombrecito Convertirte En una mujercita Y tomar una decisión Para hacer algo nuevo Hacer algo bien Por primera vez Señores Si, la manera en que elija ver lo que sucede Determinada su presente y su futuro Claro, por supuesto que sí Es así Usted puede llorar en la mejor situación de su vida Usted puede sufrir en la peor situación de su vida La realidad es que las situaciones son lo que son Y tú decides si quieres sonreír mientras solucionas un problema O si quieres llorar mientras solucionas un problema Pero agregarle emocionalidad al asunto Ni ayuda Y por el contrario Empeora Porque te hace una persona menos productiva ¿Sí? Usted puede entrenar su mente para lograr las metas que se proponga Y tenerlo todo ¿Qué dice Osvaldo? ¿Tips para abrir un canal de YouTube y Facebook? Sobre parodias, sketches y monólogos Dice Osvaldo Primero que nada Abre tus canales ya Segundo Diseña un buen marketing Que sea atractivo obviamente Y entretenido Y haz un gran trabajo en el contenido ¿Sí? Haz un gran trabajo en el contenido Busca a otros famosos Y pregúntales si puedes hacer alguna colaboración con ellos Busca redes con grandes cantidades de seguidores Y permíteles que compartan tu contenido Paga mucha publicidad Esos serían consejos Osvaldo Fáciles para hacerlo Y lo más importante No lo demores Hazlo lo más pronto posible Bueno señores y señores Atrévense a tenerlo todo Si es posible tenerlo todo Si tú vas tras las cosas buenas y productivas Vas a tener muchas cosas buenas y productivas Si tú vas detrás de las cosas malas y improductivas Vas a tener muchas cosas malas e improductivas Te prometo que las cosas que tú persigas Esas cosas son las que vas a tener Consejos para ser más disciplinado Oblígate Puedes hacerlo por inspiración o por obligación Oblígate Oblíguense a hacer las cosas Señoras y señores No hagan aquellas cosas que les gustan Como decir Tengo que hacer las cosas que amo No tienes que hacer las cosas que amo Yo amo hacer un club de amente Pero no es agradable precisamente En vez de estar durmiendo Por ejemplo Que a algunos les gusta mucho dormir O en vez de estar trabajando Que a mí me encanta trabajar Estoy aquí transmitiendo contigo Claro que es parte de mi trabajo Pero a mí me gustaría estar aquí Haciendo otras actividades ¿Y qué? Ya dije que voy a hacer esto Lo hago ¿Sí? Haz 30 días de disciplina Como dice Yurmi Por supuesto Conviértete en un hombre En una mujer De verdad Si quieres tener disciplina Te voy a ser bien honesto Si tú dices que vas a hacer una cosa 7 días Y la haces 2 o 3 Y la dejas Entonces el resultado es Que baja tu autoestima Y te has demostrado que eres incapaz Entonces no te demuestres Que eres incapaz Haz todo lo contrario Demuestra que eres capaz No hay mejor manera Para tener disciplina Que respetarte a ti mismo Y hacer lo que dijiste Que iba a hacer Por una vez en la vida Gracias por el contenido Un abrazo Acabo de tirar el último cigarrillo Al inodoro Dice Erwin Bueno Entonces ¿Qué vas a hacer? Quiero verte en una semana Quiero verte en un mes Quiero verte en un año Erwin Mira al club de la mente Todos los días Y dime Hoy no he fumado Mira al club de la mente Mañana Y dime Hoy no he fumado Mira al club de la mente Pasado mañana Y dime Hoy no he fumado Porque una vez Te voy a decir algo Las personas normales Pueden hacer las cosas bien una vez Ahora te lo estoy diciendo Directamente a ti Que interesante es hacer esto en vivo Para poder hablarles directo Las personas normales Pueden hacer las cosas bien una vez ¿Qué me gustas? ¿Qué me gustas?